Tiempo de meternos con uno de los temas que recién mencionábamos en el punteo de la agenda política del día. Estamos comunicados con Hernán Capielo, gran periodista excelente, periodista del diario La Nación. Sigue los temas judiciales y vamos a hablar con él justamente de la reelección de Rosati al frente de la Corte. Bien, y entre otros temas, digo. ¿Cómo te va, Hernán? Adri Balaguer. ¿Cómo te va, Adri? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Muchas gracias por atendernos. Por favor, por favor, a vos. Siempre super power vos. Siempre arriba, bien. Siempre arriba, siempre terraza, siempre terraza. De eso se trata. Hernán, ¿qué quiere decir el Chernán? Le aclaramos a la gente, tiene que ver con que además somos amigos, ¿no? Por eso, con todo respeto, Chernán. ¿Qué quieres decir y por qué ahora esta reelección de Rosati? Rosati estaba al frente de la Corte y se vencía su mandato el último día del mes, el último día del mes de septiembre. Esta acordada que lo había designado, lo había designado desde 2021 hasta el 30 de septiembre de 2024. Entonces, tenían que sí o sí elegir al nuevo presidente de la Corte. Hoy hubo, como todos los martes, una reunión de jueces y Rosati obtuvo el apoyo de Rosencrantz y de Juan Carlos Maqueda para ser presidente. ¿Por qué? Porque hay una profunda división dentro de la Corte donde Lorencetti está enfrentado a Maqueda, Rosati y Rosencrantz y Lorencetti se abstuvo de votar. Entonces, por 3 a 1 terminó reelecto Rosati. Este enfrentamiento y esta división no tiene que ver con los temas jurisdiccionales. ¿Qué quiere decir esto? No tiene que ver con cómo votan en las sentencias, sino que tiene que ver con la gestión de la Corte. Cómo se para la Corte frente al resto de los poderes del Estado, quién manda en la Corte, cómo es la posición política que adopta la Corte, cómo es la organización interna del tribunal. Para todas estas cosas, Lorencetti, que fue presidente de la Corte durante 12 años, se quedó con una posición solitaria porque él aspira a retornar, a concentrar el poder para la gestión, para la conducción de la Corte como lo tuvo antes. Sin embargo... Ah, bueno, pero aspira, pero por el enfrentamiento queda siempre afuera de cualquier chance, ¿no?, de negociación. Claro, porque... Ahora volvió a ser Rosati. Cambió la modalidad de gestión de la Corte. Durante la gestión de Lorencetti había una gestión casi unipersonal y centralizada en el presidente. Durante la gestión Rosati hubo una Corte colegiada donde las decisiones se tomaron con tres votos. De hecho, Rosencrantz tuvo un periodo como presidente y ahora los votos los tiene Rosati. Y todas las decisiones se toman de tres, con lo cual Lorencetti siempre queda en minoría. Por eso es que Lorencetti es uno de los que impulsa al juez Ariel Lijo para integrar la Corte, de modo de poder meter una cuña y conseguir un voto a su favor en esta gestión administrativa interna, si vos querés, de la Corte, y cambiar la pulseada en su favor. De todos modos le falta uno, porque Rosati elijo es uno, necesitaría otro voto más en su favor. ¿Y González Mancilla? García Mancilla todavía no está claro cómo se va a alinear en esta puja interna si es que prospera su candidatura. Entonces, repasando, la Corte tiene un presidente que es Rosati, que a su vez es presidente del Consejo de la Magistratura, guarda con esto, no es menor, porque por ley es presidente de los dos órganos, y esto tiene que ver porque la Corte y el Consejo están funcionando en tándem. Están ocurriendo cosas al mismo tiempo en los dos lugares. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura actuó como nunca lo hizo durante el kirchnerismo para aprobar ternas y elevar concursos al Poder Ejecutivo. Hoy hay más o menos la mitad de las vacantes del Poder Judicial que están en el Ejecutivo. O sea, el presidente tiene 170 cargos para cubrir, y tiene 170 carpetas, y tiene que elegir cuál manda al Senado. Ya se eligieron, ya hubo concursos. Eso está bueno, ¿no? Porque está claro, Hernán, que la justicia está trabada con estas designaciones. Claro, está bueno. Lo que no está bueno... Va en la misma sintonía. Lo que no está bueno es que no lo mande el presidente al Senado, porque a mí lo que pasa es que no se asegura tener los votos. Porque lo que manda es una terna, es un candidato de la terna, ¿viste? Entonces, el Consejo de la Magistratura hizo su trabajo, eligió a los candidatos, ahora falta que los nombren. Y en eso tiene que ver lo que yo te decía, la sintonía con la Corte. Porque ¿qué le interesa a la Corte? Cubrir las vacantes. Entonces, porque el problema lo tiene el Poder Judicial, un Poder Judicial sin jueces, un Poder Judicial lento, débil, ineficaz. Entonces, están actuando en sintonía. Sí. Están actuando en sintonía y por eso eligieron ternas o buscaron cubrir vacantes como nunca. Eso es lo que te quería decir. Lo dejamos en manos del presidente, entonces. ¿Y qué hay de que lo del hijo esté congelado, no? Porque, por otro lado, uno de este movimiento de Rosati dice, tan congelado no debe estar, que se apura para que lo designe. No, mira, a ver, lo de Rosati es porque se le vencía el mandato. Está empantanado esto. Está empantanado y el tema es que ahí no juntan los votos como para firmar el dictamen. Si juntan los votos para firmar el dictamen, sale el resto. El gobierno dice que no hay que apurarlo, que va a salir, que es cuestión de tiempo. Y pone como ejemplo lo que pasó con el propio Rosati y con el propio Rosencrantz, que empezó la gestión Macri con una amenaza de designarlos por decreto, contra la Constitución y contra todas las leyes, y finalmente, siete meses más tarde, terminaron siendo votados de la manera normal, ortodoxa, en el Senado y con los votos del kinderismo. Entonces, lo que dicen en el gobierno es, esperemos. Si pensáramos que las candidaturas están muertas, ya hubiéramos retirado los pliegos y hubiéramos presentado otros, me dijeron en la Casa Rosada. Con lo cual, ya esto, consideran que todavía hay una chance y que es cuestión de esperar. Vamos a ver, porque si a fin de año se va Maqueda, el 31 de diciembre. Y dice que se sintió un poquito apurado, ¿no? En las últimas horas dijo algo así, como que había sentido que aunque faltaba tiempo, estaban apurándolo. Y Maqueda dijo públicamente lo que venía contándonos cada vez que nos sentábamos a tomar un cafecito con él, que lo estaban pechando para echarlo de la corte. Y ahora si Maqueda se va porque cumple 75 años y después de los 75, si no tenés nuevo acuerdo tenés que irte, quedarían tres jueces en la corte. ¿Cómo funciona una corte con tres jueces? Las mayorías son necesarias que haya tres. Es decir, Rosencrantz, Rosati y Lorenzetti. Si no hay tres, no sale el fallo. Es decir, que la corte empezaría a tener demoras, podría entorpezarse su funcionamiento o tendrían que llamar a un conjuez. Es decir, a un presidente de una Cámara Federal para que vote como si fuera un juez de la corte. Lo cual también implica una adaptación, digamos, y una demora. Así que me parece que es necesaria la integración de la corte. La corte tiene que por lo menos tener los cinco jueces que prevé la ley que tiene que tener. Porque cualquier otro funcionamiento es un funcionamiento que la deja resta. Es anómalo, anómalo, totalmente, totalmente. Hernán, te llevo otro tema que tiene que ver con la justicia y que tiene que ver con las causas con Cristina. Porque Cristina está retomando el protagonismo político internamente, cruzando incluso a Javier Milei. Pero bueno, de sus causas no sabemos mucho. ¿Cómo está esa agenda? Es inminente que se decida si se va a confirmar o no su condena en el caso de vialidad. La Cámara de Casación está con todos los plazos vencidos y tiene que pronunciarse. A ver si confirma la pena de seis, si la revoca o si la eleva o si la disminuye. Sí. Aparentemente habría un voto mayoritario 2 a 1 como para que esos seis años se disminuyan ligeramente. Y hay un voto en solitario que promueve elevar la condena a 12 años. Y esta decisión se conocería probablemente ya, en breve, si no es esta semana o la semana que viene. Este fallo es de la Cámara de Casación. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la condena queda firme? No. No. Para que la condena quede firme y Cristina vaya a presa, digamos, lo que tiene que pasar es la Corte Suprema de Justicia tiene que rechazar el último recurso de Cristina. Esto está en la instancia anterior en la casación. Con lo cual, sí es una ratificación, en todo caso, de la culpabilidad de la expresidenta, si es que se confirma el fallo. Y para que se concrete, se ejecute, se haga efectivo, lo que hay que esperar es que la Corte termine de resolverlo. ¿Y eso con la Corte distraída con sus asuntos internos suena que por lo menos tiene otros tiempos? No, aparte la Corte tiene otros tiempos. No te olvides que Carlos Menem se murió sin que la Corte le diga si era culpable o inocente. Pero la Corte es muy particular cuando se trata de los presidentes. Vamos a ver inclusive qué Corte le toca resolverlo. Si a esta, o a la de cinco, o a cuál. Hernán, te agradezco muchísimo. Estamos ahí expectantes entonces por los movimientos de la Corte en cuanto a su operativa, en cuanto del presidente, en cuanto a las propuestas que ya tiene para ir completando las vacantes en los tribunales. Y obvio, a ver si sale entonces este fallo o esta ratificación en torno a Cristina y la causa de vialidad. Vale, buenísimo, Adri. Gracias por llamar. Te mando un beso grande y nos vemos pronto. Un beso grande para vos y para todo el equipo. Besos gigantes. Hasta luego. Hernán Capielo y sí, toda la mirada en torno a la política judicial de la Argentina.